Ya sea en inglés o en español, puedes sentir el corazón, la pasión y los dones de Amanda. Así que me ayudaré a agradecer a Amanda por compartir con nosotros la canción de Ganar Hoy. Bueno, mucho antes de orar, quiero recordarle que estoy en una serie titulada Bienvenido a Casa. Hoy es la última entrega de la serie de tres partes. En el mes de septiembre casi lo vemos como una reunión familiar. Todos volvemos de vacaciones y días efectivos. Y estamos aprendiendo lo que significa ser la familia de Dios. De hecho, inclinaría la cabeza conmigo para orar. Padre, gracias por visitarnos hoy. Cada persona que mira en la sala de estar o en su habitación o al costado de la carretera en su teléfono celular mirándonos. Oro para que se una a nosotros. Trátanos profundamente en nuestro corazón para que pueda ser glorificado nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema hoy es respondiendo al llamado a servir. Todos admiramos un buen servicio. ¿Puedes recordar la última vez que tuviste una buena experiencia? Ya sea en un restaurante o en cualquier, en la casa de cualquiera. Sentirse realmente querido. El nuevo tentamento es muy enfático. Y no solamente el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es muy enfática en el rol de servir. De hecho, se nos ha llamado y se nos ha dicho eso más de 300 veces en la Biblia versión de Reina Valera. Hemos visto, hemos sido llamados a servir y quiero que vean que la belleza de servir es que muchas veces nos enseña cómo servir y debe ser modelado frente a nosotros para que podamos atraparlo y luego replicarlo en nuestra propia vida. Te quiero traer a un tiempo significativo cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Y a lo largo del siglo, a través de la palabra, entendemos lo que significa ser llamado a servir. El escenario es que en realidad estábamos en una habitación superior. Había tomado prestado el espacio de alguien durante un periodo de tiempo para tener la cena final junto. Nosotros referimos a ella como la última cena. Fue la noche antes de que Jesús fuera a la cruz y muriera por nosotros, nuestro pecado. En la realidad fue la noche en la que fue traicionado. Así que veamos el capítulo 13 del Evangelio de Juan y comencemos en el versículo 2. Llegó la hora de la cena. El diablo había incitado a ayuda a Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarse los pies a sus discípulos y a secarlo con la toalla que llevaba a la cintura. Verso 6. Cuando llegó a Simón, Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora, Jesús le respondió, pero la entenderá más tarde. No, dijo Pedro, jamás me lavarán los pies. Y Dios le contestó, si no te la lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, el Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Detente ahí. Quiero que te lleve un cartel como si fueras una mosca en la pared o quizá el disaplo número 13. Ya, sentado en un rincón observando esta comida. Acabando de dar un paseo desde Betania a dos millas de distancia y ahora han llegado a Jerusalén. Sus pies estaban todos sucios. Llevaban sandalias. Los caminos no tenían asfalto. La mayoría de los caminos no tenían adoquines. Levantaban muchos polvos. Había una costumbre y una moda de que al llegar a casa, el anfitrión se aseguraba de que el sirviente tendría y le lavara los pies a cada sirviente. El caso es que estaban en un sitio que era prestado, así que tenían una cena privada. Y esta cena privada que encuentras junto a la puerta, había una toalla, una jarra con agua y un recipiente. Todo el mundo empieza a llenar en la mesa. Quiero que comprendan lo que hizo Jesús cuando comenzó a lavar los pies de los discípulos. Así que hagamos las preguntas. ¿Cómo respondemos al llamado para servir? Puedo decirte que el servicio comienza en el corazón. Ahí es donde comienza. No antes de las acciones, no antes de las actitudes. Comienza en el corazón porque las acciones y las actitudes comienzan desde el corazón. La postura del corazón puede producir buen fruto y un buen sabor y admirable, o puede producir un fruto desagradable. Todo depende de lo que haya en el corazón. Quiero que te des cuenta de que estaban caminando dos millas. Llegaron a Jerusalén desde Betania. Fueron en los escalones. Todos se reclinaron alrededor de la mesa. Y comenzaron a unirse a la comida. Y aunque no era la costumbre o lo normal detenerse a la mitad de la comida, Jesús se levanta. Y tú puedes imaginarte que todo estaba mirando. Y caminó junto a la puerta. Y tomó una toalla. Y se quitó todo. Y se puso la toalla alrededor de él. Agarró el agua y la base. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y así, Jesús fue movido de su corazón y vio una necesidad. Sus discípulos tenían los pies sucios, con mucho polvo. Y ahí estaba Jesús lavándoles los pies. Quiero que reconozca que el lavado de pies era algo que los esclavos de hebreo, cuando fueron comprados por otros hebreos, lo quitaron eso. Entre ellos no se lavaban los pies. Los únicos gentiles lavaban los pies. Las esposas a menudo lavaban los pies de los esposos. Y en algunos momentos o ocasiones, los hijos lavaban los pies de sus padres. Jesús no encajaba en ninguna de esta categoría. Así que vemos que Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Quiero que reconozca que Jesús estaba modelando para nosotros, que estamos sirviendo. Comienza desde el corazón. Y es una actitud de cómo se ve a sí mismo. ¿Puedo hacerte la pregunta si buscas servir o tú buscas que te sirva? La pregunta es crítica, porque muestra el papel y el valor que les da a ser humilde o caminar sobre la humildad. Humildad significa que tú consideras y te pones a un nivel más bajo. Me encanta el hecho de que Jesús no se creía demasiado bueno, demasiado santo, demasiado ungido, demasiado espiritual para servir a los otros. Jesús nos estaba modelando lo que Marco 10.45 dijo. Jesús dijo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en recate por muchos. Es por eso que Jesús no estaba modelando, no estaba pensando en sí mismo, demasiado lleno, ocupado, demasiado importante, demasiado famoso, demasiado grande, demasiado poderoso para servir a los demás. Jesús reconoció que el servicio comienza en el corazón. Uno de mis predicadores favoritos de todos los tiempos es Surgeon. Dijo, el que no sirve a Dios es donde está, no sirvirá a Dios en ningún otro lado. Quiero que reconozca que el servicio comienza en el corazón. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo sería nuestra iglesia si cada miembro sirviera? Estaría tan eufórico. Será tanto poder que fuera a través de nuestra iglesia y sacudiera a las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos trabajadores para colaborar con usted en la obra para hacer avanzar el reino de Dios. Me encanta lo que el escritor Otto Philippians Jansi dijo. Él dijo que Albert Einstein al final de su vida en el que eliminó dos restratos, uno fue Isaac Newton y el otro fue James Clare Matthew, dos científicos muy famosos, y lo reemplazó estos pósteres con Gandhi y Albert Schweitzer. Einstein dijo que quiere reemplazar su imagen de éxito por su imagen de servicio. Déjame hacerte la pregunta. ¿Busca que te sirvan o servir? La pregunta es fundamental porque el servicio comienza en el corazón. Aquí estamos, en la sala abierta, junto con Jesús. Jesús tiene su toalla alrededor de su cintura. La Biblia nos dice si él terminó su comida, así que no sabemos qué se interrumpió y cuándo agarró la toalla. Cuando él agarró la toalla y tomó la jarra con agua y tomó la base, la vasija, no sabemos cuál fue su primer discípulo. De repente él dice, Tomás, ¿puedes venir aquí? Mateo, ven acá. Lo que estamos aprendiendo del pasaje es servir, que el servicio implica el hacer. Jesús no estaba muy erótico, no estaba trayendo alguna posición teológica, no estaba recitando un maravilloso tratado de doctorado. Jesús reconoce que servir era algo tan simple, es una cosa posicional, que tú chequeas una casilla, oh, yo quiero servir, no, Jesús no estaba diciendo eso. Servir debe ser un camino de lo teórico a lo práctico. El servicio involucra el hacer. Me encanta lo que dijo una vez la autora y entrenadora Dawn Benson. Dijo que su papá era un granjero y no era un señor de fe. De hecho, él le dijo a ella que la Biblia era un sinnúmero de historias. No quería nada que ver con la religión o la fe. Pero de alguna manera un pastor que era neighbor habló con su papá y le dijo, ¿le puedo ayudar con la tarea en los fines de semana? El papá de ella estaba en shock. Estaba sorprendida. Que de alguna manera las acciones del pastor reflejaban el amor, el respeto cuidado. El papá no estaba en esas cosas. Mi papá cuando el pastor ayudó a él, todo lo que interpretó fue que él era amado y que se convirtió en la puerta para que su padre aceptara al Señor y se comprometiera con la iglesia local. Haz un ejemplo de servicio evangelista. Es poderoso. Yo te hago la pregunta otra vez. Tú buscas que te sirvan o servir. Traigo ahora el capítulo 13, el versículo 12 de Juan. Después de lavarse los pies, se vistió de nuevo y se sentó y preguntó, ¿entiendes lo que yo estaba haciendo? Me llamaste maestro y señor. Y tienes razón, porque eso es lo que yo soy. Y puesto que yo, su maestro y señor, he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Le he dado un ejemplo a seguir. Haz lo que yo te he hecho. Jesús le estaba diciendo a ellos, ¿entendieron lo que yo hice? En otras palabras, esta lesión no está escrita en una tableta, una piedra o en un papel. Está escrito en su corazón. Y lo que Jesús le estaba enseñando era esto. Si realmente iban a seguirme, ves lo que modelo en otras palabras. Responde el llamado de servir. Reconoce que servir implica hacer. Y así, quiero que veas eso. ¿Puedes terminar esta palabra conmigo? Diga, no pregunte qué puede hacer tu país por ti. Go ahead. Pregunta qué puede hacer tú por tu país. Esto fue por John F. Kennedy. Dijo esto. Pero yo quiero hacerlo. Yo quiero hacer esto y decir, no pregunte qué puede hacer tu iglesia por ti. Pregunta qué tú puedes hacer por tu iglesia. Pregunta qué puede hacer. La pregunta que... Quiero que veas que el servicio es muy crítico para uno tener una familia saludable. Y por lo tanto, necesito que tú me ayudes para amar la iglesia a través de un acto de servicio. Necesito que tú me ayudes para amar, para poder satisfacer la necesidad de la congregación que está online a través de tu acto de servicio. necesito que tú me ayudes para que vengas a mi lado para impactar aquellos que Dios nos ha llamado a impactar alrededor del mundo, local y globalmente. ¿Cómo? Al ser quien dice que quieres servir a alguien de alguna manera para ayudar a ministrar. Déjame hacerte la pregunta nueva vez. ¿Cómo se vería en nuestra iglesia si todos los que llaman a la iglesia de Cristo su hogar sirven? Oh, qué lado tan asombroso. Pero todos tenemos muchas excusas. Yo recuerdo a una mujer cuando le pidieron que se involucra. Oh, no, no puedo servir porque tengo amargura en mi corazón. Le tomó 10 años quitarse las amarguras de su corazón. Así que después de servir ahora, le descubrió que tengo perdón en mi corazón. Tiene toda la excusa una tras otra y de alguna manera le impiden servir. Aquí hay otra excusa. No tengo un gift poderoso, pero tienes un gran corazón. Aquí otra excusa. Mi vida está demasiado llena, demasiado loca. Aquí está mi respuesta. Así que debes ponerte atención y ponerte en otros a servir. Todos tenemos excusas. Aquí hay una importante. No, ellos no me necesitan. Ellos parecen que están haciéndolo bien. Déjame decirte, cuando tú ocupas esa posición, lo que hace es que casi te mantiene en control porque sirve con una forma de mostrar el control que elige a quién, dónde y cómo quiere servir. Esto es un acto de poder o control. Jesús no estaba demasiado demostrando que piénsale. estaba sirviendo incluso piensa con eso. Él estaba sirviendo inclusive a Judah. Esa noche, después de la comida, Judah se traicionaría a Jesús y aquí estaba Jesús inclinado inclinado frente a Judas lavándole sus pies, quitándole todo el polvo, el sucio. Y Jesús sabía que los pies que él estaba lavando iba a ser el que lo iba a traicionar. pero ¿por qué Jesús lavaba los pies aún de Judas? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando lavas a alguien es no solo un reflejo de una necesidad, es un reflejo de que mi corazón ha sido tan ajustado por Dios que puedo servir a cualquiera y a cualquiera porque reconozco que hay un gran beneficio asociado a servir que es un acto de amor, es un acto de bondad. ¿Te has dado cuenta que hay muchas implicaciones académicas para investigar el beneficio de servir? Es como ser voluntario cuando tú das tu tiempo a una persona, a un grupo. Naciones como Canadá, Alemania, Israel, España, el Reino Unido y los Estados Unidos han demostrado que hay muchos estudios para demostrar cuál es el beneficio que proporciona ser voluntario. De hecho, hay una reducción de la mortalidad, un aumento de la función física, aumento de los niveles de salud autoevaluada, hay un aumento de la fuerza muscular, una reducción, sintomanología depresiva o una indicación de depresión. ¿Por qué? Porque tú tomas tus ojos de tu dolor y toda tu preocupación y empiezas a servir a otro. Entonces, la depresión o la preocupación se remueve. El servicio también reduce el dolor y aumenta la satisfacción con la vida. Hay muchísimo beneficio asociado con servir. Por eso es que el Dr. Jeremiah decía, cada vez que nos negamos a nosotros mismos para servir a alguien más, crecemos en Cristo. quiero que vean que servicio es ir al lado de otra persona y encontrarlo allí en su necesidad de depresión. Servir comienza en el corazón. Servicio implica ser. Puedo decirte que servicio es una opción, es una elección. Es una opción personal, una elección personal. Me gusta lo que dijo George W. Bush. A partir de ahora, cualquier definición de una vida exitosa debe incluir el servicio a los demás. Permítame ir a Mateo 20 para traer una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en diferentes momentos. De hecho, los discípulos, Santiago y Juan en particular, le estaban preguntando a Jesús que cuando lleguen a tu reino, uno de nosotros puede sentarse a tu derecha y el otro a la izquierda. Y el versículo 24 dijo, cuando los diez otros discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían preguntado, se indignaron. Pero Jesús los reunió y le dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo se enseñan de su pueblo y los funcionarios hacen alarde de su autoridad sobre su subordinado, pero entre ustedes será diferente. Quien quiera que deba convertirse en su esclavo, porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y para dar su vida en recate por muchos. Aquí podemos ver claramente, Jesús le enseñó que debe ser tu elección de servir. Debes ser deseoso intencionalmente de decidir, quiero servir, quiero ayudar a la gente. Cuando Jesús no modeló eso, estaba desafiando a los discípulos, lo que me ves hacer, quiero que haga lo mismo y que suceda algo cuando tu corazón cambie, cuando puedas servir a las necesidades de los demás. Lavar los pies modela eso. me acuerdo como en los dos, en los primeros años de servir al Señor. Como teníamos como dos años ya y teníamos como veinte personas, yo no pensaba que yo estaba haciendo un buen trabajo como pastor o predicador. De hecho, estaba pensando que estaba haciendo un trabajo horrible y quiero hacerle servicio del reino de Dios. y los decidí renunciar al ministerio. Escribí una carta de renuncia, estaba en mi bolso. Pero todos los martes yo tenía en la noche con una señora un poco mayor como mi mamá, nosotros establecimos como un tiempo de oración. Orábamos como media hora o una hora algunas veces. En ese martes y yo manejé hasta su casa y ella me dijo, ella me dijo, David, ¿cómo está todo? Y aquí tengo yo veintiséis años, no tengo claro, sé que no debería involucrarme en el ministerio, no me siento que yo estoy haciendo bien y yo enseño mi fe cuando tenga la oportunidad, pero no estoy involucrada en el ministerio. De hecho, tenía mi carta en el bolso ni le había dicho nada a mi esposa. Y ella me volvió a decir, ¿cómo estás? Y yo le dije que estaba todo bien. Yo estaba muy orgulloso para decir lo que me estaba sucediendo. Y no era maturo, no estaba una persona madurada suficientemente para tomar responsabilidad. Ella me dijo, David, yo he estado orando por ti todo el día. Y me dijo, siéntate en esta silla. Yo vine aquí para orar y ella me puso y me sentó ahí, pero me senté en la sala. Detrás de mí, del sofá, había una toalla, una jarra con agua y un contenedor como una vaca. Ella puso los tres elementos frente a mí. bajó y bajó en su cabeza frente a mí. Mientras yo me senté ahí, estaba muy nervioso porque nunca antes me había lavado los pies. Creo en eso. Está en la escritura, pero yo nunca lo había experimentado. Ella me dijo, quítate tus zapatos, los carcetines, revángate los pantalones y pon tus pies en la vasija. Yo lo hice. Y yo estaba ahí pensando en lo que estaba pasando. Ella dijo que todo el día había estado orando por mí. Y Dios me habló a mi corazón y me dijo que tú querías dejar el ministerio. Hombre, mis ojos se abrieron de par a par porque en mi secreto estaba la luz. Ella empezó a comenzar a orar por mí mientras ella ponía agua en mis pies. Ella comenzó a orar. Yo me acuerdo hoy la oración que eso pasó hace 30 años. Y ella dijo, Dios, toma todo el deseo en el corazón de David de dejar el ministerio. Llena su corazón con el deseo de ser obediente a tu llamado para servir las necesidades de la gente y ministrar el evangelio mientras oraba. Ella oró por mí 10 minutos, 15 minutos y ella estaba poniendo agua en mis pies y estaba lavando mis pies y de repente empezaron lágrimas a caer en el recipiente. Ese día algo se lavó. Algo salió de mi corazón y algo se depositó en mi corazón. Cuando salí y recibí ese aire de invierno, yo resolví en mi corazón y decidí en mi corazón que nunca iba a dejar el ministerio. Voy a ser obediente a Dios. Aún la iglesia nunca crezca. yo voy a servir el propósito de Dios. Puedo decirte que servir es un llamado noble. Empieza en el corazón, envuelve el hacer, pero al final del día servir es una elección que tú tienes que tomar. Y te quiero hablar hoy y decirte antes de que el día termine, ve a nuestra website y Christchurch USA Organization SERV y enrólate en servir y dale seguimiento, pero para que no diga que yo soy una persona que teológicamente yo mantengo una posición, pero yo soy una persona que yo practico el servicio y yo sirvo en alguna capacidad. ¿Qué puedo decirte que se necesita para que cada persona que llame Christchurch su casa se envuelva y sirva en cualquier capacidad? El kingdom de Dios nos llama a servir. Te puedo sugerir que hoy anso la pregunta de servir. Puede bajar tu cabeza conmigo por favor donde quiera que estás. Quiero que repita conmigo estas oraciones. Dios, estoy respondiendo la llamada de servir a través de la iglesia local. Úsame en una capacidad para avanzar el kingdom de Dios, el reino de Dios. Dios, te doy gracia que el don que tú me has dado no está abandonado, sino usado para promover el evangelio. y si tú no has orado anteriormente para recibir a Dios en tu corazón, puedes invitarlo ahora y ora conmigo. Jesús, te doy mi vida a ti en este momento y en este lugar. Gracias para orar conmigo y los últimos que oraron conmigo y le dieron su vida al Señor. Por favor, mira el fronte que está en la pantalla ahora mismo y comprometete a caminar con Dios. Dios, te bendiga y bienvenido al reino de Dios.